Música Nos encontramos en La Celia, municipio enclavado en la cordillera occidental de Risaralda, en límite con el Valle del Cauca. Se llama así porque aquí llegó a comienzos del siglo XX una mujer caucana que montó una posada para que los arrieros pasaran la noche. De ahí en adelante todos comentaban en sus viajes que se quedaban donde La Celia, la negra que los atendía con comida y viandas. Hacia 1914 se consolidó como una aldea típica de colonos que desde Antioquia y el Cauca salieron en busca de una parcela de tierra. Tras las violencias que azotaron a la nación en los años 40, el territorio continuó poblándose de gentes provenientes de las montañas de Antioquia. Los invitamos a descubrir y valorar los tesoros de La Celia. Bienvenidos a Mi Pequeño Tesoro. Música La radio nació en Colombia en 1925, pero se demoró un cuarto de siglo después en llegar a La Celia. La razón, solo hasta la década de los años 50 se pudo establecer el servicio de energía eléctrica gracias a la labor de la Iglesia Católica que pudo hacer el montaje de dos plantas aprovechando las corrientes de los ríos circundantes. Música La vida de los pueblos cambió radicalmente y junto a la radio surgieron nuevas sociabilidades y mentalidades entre la población. Las noticias, las radionovelas y radioteatros vinieron a ocupar un espacio entre las familias que esperaban con ansia los radioperiódicos, los resultados de la hípica y los eventos deportivos como la Vuelta a Colombia y los partidos de fútbol. Don Alberto Restrepo Gómez fue uno de los radioapasionados de La Celia. Hoy su hija, María del Socorro, conserva uno de los radios de su padre. Música Mi pequeño tesoro es un radio que era de mi padre, que mi padre era aficionado a los radios. Eso no nos dejaba dormir porque desde las 3, 4 de la mañana lo prendía para escuchar Radio Zutatensa, que era aficionado a Radio Zutatensa. Y también tenía otra emisora que era de las antillas holandesas que le enseñaban cosas maravillosas a él y entonces yo por eso conservo este radio porque para él era la adoración los radios. E inclusive le daba dificultad prestándolo para nosotros escuchar de pronto una emisora que nos gustara de música o de algo. Música El radio era como el tesoro que había en ese momento en la casa, tanto para la casa aquí en La Celia, aquí en El Pueblo, como en La Finca. En esa época se escuchaban en el radio las radionovelas, los noticieros de aquella época, las vueltas a Colombia. Entonces era un momento como muy grato ver la familia reunida escuchando el radio. Además armonizaba la recolecta de café de los trabajadores en La Finca porque todos cantaban al ritmo de la música que estuviera sonando en ese momento. A él le gustaba mucho escuchar los domingos la hípica y los partidos de fútbol que daban en esa época. Entonces lo ponía en la parte del comedor y ahí era donde todos escuchábamos. Música Yo recuerdo que hablaban mucho de una radio Zutatensa, hablaban mucho de la voz Pereira, pero la verdad de las demás no tengo bien recuerdo. Música En este radio pues pudimos escuchar la gran noticia y maravillosa de que el hombre llegó a la luna. Ego, we got you now, we can do it over. Roger, copy. Cuando uno escuchaba Calimán o Arandú, entonces uno se imaginaba cuando lo iban a atacar o algo, uno se imaginaba como el espacio por donde estaban ocurriendo los hechos. Entonces uno como que ya la imaginación era tan grande que uno, y hoy en día viendo la televisión es donde uno dice sí, era como lo que uno se imaginaba lo podemos ver ahora en la televisión. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el valle de los vampiros. La gente lo utilizaba mucho en las tardes de llegar de ya de la dura jornada de su trabajo a escuchar con el cerradicito, pero allá sí era de pilas porque no había energía en ese entonces. Entonces lo dedicaban era como para escuchar en las tardes noticias o algún programa que les gustase. La familia Restrepo ha sido una familia muy tradicional, ha sido una familia muy unida. Todo lo que han vivido tanto en el campo lo han tratado de vivir aquí en La Celia con la misma unión y la misma colaboración hacia la gente. Muestra eso, es el radio. Es lo bonito y lo bien conservado que lo tienen. Entonces cada vez que se habla sobre ese radio se llegan esos recuerdos de familia bonitos que siempre han permanecido en esa familia y la gente los admira por eso, por el acogimiento que tiene esa familia para todo. Mi pequeño tesoro es para conservarlo por siempre y ojalá mis hijos y otras generaciones lo puedan conservar porque a partir de ahí de la radio que llegó a nuestro municipio y quizás a Colombia por ahí nos pudimos dar cuenta de muchas noticias, inclusive muchas personas se educaron con la radio porque por ahí se daban programas de educación entonces por eso tenemos que tratar de conservarlo. Es un tesoro por los recuerdos. Siempre que alguien ve el radio en estos momentos que lo están exhibiendo en la oficina de la notaría siempre vienen anécdotas, momentos bonitos de familia entonces por eso es un tesoro que siempre vamos a recordar todos esos momentos bonitos que se vivieron con ese radio y lo bonito que está en estos momentos es que lo tienen conservado. Mi pequeño tesoro es de marca Philips está recubierto con madera tiene tubos fue de los primeros que empezaron a funcionar acá en el municipio porque no había energía. ¿Por qué es mi pequeño tesoro? Porque perteneció a mi padre que mi padre fue algo maravilloso para mí perdón y porque de verdad la gente que viene a mi oficina donde trabajo la gente se encariña y dice no, socorrito ¿cómo es que tiene esta belleza? Consérvelo inclusive ha habido gente véndamelo, véndalo y yo no lo vendo porque perteneció a mi padre y tiene mucho valor para mí lo seguiré conservando. La radio como Zuta Tensa llegó al campo colombiano para llevar mensajes que buscaron fomentar el arraigo por la tierra fortalecer los valores ciudadanos y despertar el amor por la música popular. Con estos receptores de radio la idea de la modernidad se instaló en las salas de las casas convirtiéndose en un nuevo y consentido miembro de las familias. Vamos en 3, 2, 1 Hola, soy Eliana nos encontramos en el municipio de La Celia realizando una serie de actividades en el parque principal en búsqueda de pequeños tesoros del eje cafetero aquí en La Celia Risaralda. Un saludo para mi pequeño tesoro acá desde el arco de entrada a La Celia Risaralda. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! A pesar de los avances tecnológicos que prosiguieron con la televisión en blanco y negro La magia de la radio se instaló entre los hogares rurales y urbanos para quedarse por siempre Este aparato da testimonio En nuestro recorrido por las calles de este pintoresco municipio del paisaje cultural cafetero Nos encontramos con nuestro segundo tesoro Se trata de una cama hecha con las traviesas de madera usadas para juntar los rieles del ferrocarril Esta maravillosa cama fue un regalo de cumpleaños para doña Mirelia Ospina Con la madera de los durmientes del ferrocarril que para la época ya había dejado de funcionar en el Valle del Cauca Se ordenó a un carpintero del Dovio que fabricara este bello mueble Y aquí apreciamos el feliz resultado Mi pequeño tesoro es una cama que está hecha con madera que perteneció al ferrocarril de Buenaventura Yo siempre he sido acá de La Celia, pero hubo una temporada larga, viví en el Valle, en el municipio del Dovio Y allí el dueño de la finca donde vivíamos me hizo un regalo Que es una cama que mandaron a hacer con una madera que trajeron de Buenaventura Muy valiosa porque esa madera fue en la que era del ferrocarril Entonces el señor hizo, me mandó a hacer la cama, me la regaló en un cumpleaños y por eso es mi pequeño tesoro Esta cama es una pieza cultural muy importante para el municipio de La Celia Sobre todo porque para su construcción se trajo una madera que pertenecía al ferrocarril que va de Cali a Buenaventura En esas épocas cuando abandonaron el ferrocarril entonces quedaron algunos palos y madera muy importantes Hicieron una cama que nosotros no hemos encontrado ninguna por el estilo en el municipio ni en ninguna otra parte No tiene tallajes de ninguna especie Pero el valor cultural que tiene lo representa en la madera con que está constituida esa cama La forma como la hicieron y como la acoplaron Porque era una madera como es tan fina y es una madera muy tratada Es muy difícil de manejar Sin embargo hicieron esa labor y ahí no dejaron solamente una cama Sino una reliquia y un patrimonio para la cultura del municipio de La Celia La cama la tengo hace más o menos unos 15 años creo Es una cama grandísima De hecho dándole gracias a Dios tengo casita propia porque pesa horrible Pues como para uno estar coroteando no serviría Yo creo que es una pieza única Y cuando tiene una pieza única Y que es tan bien conservada y tan bien cuidada por la familia Porque es que ya no es solamente el material Sino ese valor moral, ese valor ético que tiene, ese valor espiritual Que la gente ya no considera esa cama como una pieza de carpintería Sino como algo muy de la familia Entonces va adquiriendo no solamente ese valor sino esa cultura Llegar donde la dueña de la cama y decirle por cuánto me la vende Eso no tiene ningún valor, no va a salir de ella Entonces se convierte en algo único Que usted no lo va a encontrar en ninguna parte Aparte de que la cama es grande, es un regalo Yo me siento muy contenta de tenerla Y siento que es un tesoro porque al ser de la madera del ferrocarril Que ya el ferrocarril tuvo mucho que ver con el desarrollo del Valle del Cauca Que es un gran departamento, muy bonito Entonces como esas cosas de los antepasados Que yo creo que ya hoy no existen Una madera de esas realmente que tenga uso así como para una cama Y que aguante, que no se vaya a caer Imagínense, tenerla para mí pues es una gran alegría La cama en este momento ya tiene su valor Ya es un tesoro para el municipio de La Celia Sale del grupo familiar para ser del grupo popular Del grupo común, de la gente Y esperamos que mucha gente nos conozca Y conozca esos tesoros que tenemos Para que de una u otra manera La Celia sea conocida en el ámbito regional Y que nosotros podamos a través de esta pieza A través de esta cama Aportar un granito de arena A la riqueza cultural que tiene Toda la geografía y la región del eje cafetero colombiano Yo la utilizo para dormir en ella Con mi esposo lógicamente Y no pues queriéndola mucho Pensando que nunca en mi vida voy a salir de mi camita Porque es mi gran tesoro Yo siempre he pensado en conservar mi cama Tengo dos hijos De hecho el mayor, mami, me das la cama Entonces dice la hija No mami, la quiero para mí Entonces no, ahí se va a quedar Y el día que yo falte Yo sé que nunca mis hijos van a salir de ella La van a tener ahí Y va a ir pasando Hasta que no sé Pero me imagino que eso no se va a acabar Entonces hasta mis nietos Mis bisnietos van a dormir en la camita Por lo fina que es Lo grande y lo bonita Y todo la vamos a conservar siempre Los durmientes de esta cama Doña Mirelia Ospina y su esposo Le hacen un homenaje a los durmientes Arrancados algún día A los rieles del ferrocarril del Pacífico Una cama con una madera tan maciza y duradera Como la unión de esta pareja de campesinos Mi pequeño tesoro es nuestra banda marcial En el municipio de la serie en el cual vamos a hacer Una muestra de los ejercicios que acá se hace Ya No 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 ¡Gracias! Música Pilar el maíz para los colonos asentados en estos territorios se constituyó en un ritual del cual participaban hombres y mujeres por igual En el caso de los varones, la faena la encabezaban los yernos encargados de trillar las puchas para sacarle el afrecho a los granos del maíz Las mujeres, mientras pilaban con la mano, cantaban, conversaban y disfrutaban junto a la cocina El maíz, el frijol, la yuca, la caña de azúcar y el plátano se convirtieron en la base alimenticia de los campesinos Crecieron alrededor de las cementeras donde no faltaron las plantas medicinales las aves de corral y las flores Diego Ruiz, hijo de colonos provenientes de Puerto Salgar e Ituango ha convertido su ecofinca en una especie de vitrina de las reliquias que heredó de sus padres, Pedro y Anadelia Espinal Entre todas las reliquias y trabejos que conserva, sobresale este pilón con el que sus antepasados y aún él, estando muy joven trillaron el maíz para la masa borra y la masa de las arepas que suplió de carbohidratos a los peones en sus duras faenas Mi pequeño tesoro es el pilón, pilón de palo Anteriormente era un pilón de piedra, ya luego pasó a ser de palo pues mi tesoro porque lo trajeron mis abuelos de Antioquia donde siempre se pilaba la famosa mazamorra y mis padres siempre lo conservaron ha sido una tradición de muchos años Mis padres antioqueños, mi madre era de Ituango, Antioquia mi padre de Concordia ellos en esa época, mis abuelos, allá tenían varias propiedades, varias fincas por motivos de la violencia les tocó desplazarse en este municipio de La Celia y allá solamente se pudieron traer lo que fue el famoso pilón pilón de palo trajeron una esculpadora de café el sagrado corazón de Jesús y una máquina de coser Un pilón de madera es un, como su nombre le indica es algo hecho en madera, una copa de madera que utilizaban para pilar el maíz eso lo utilizaban las mujeres es que todo, algunas la utilizaban dos mujeres pilando con un elemento que llamamos mano y pues pilaban al tiempo una, luego la otra y pues de esa manera tertuliando ellas ahí pilaban su maíz el cual era pues importante para las arepas al otro día que se le hacían a los trabajadores En la época que yo conocía el pilón, estaba tan pequeño pues que yo todavía no alcanzaba ni a pilar pero yo seguía mi mamá pilando el maíz mi papá pilaba el maíz también y bueno, hacían la mazamorra luego ya cuando estaba más grande, ya así me tocaba pilar pilar era para la mazamorra y todo, sí y fue toda la vida la famosa mazamorra mi padre, la comida siempre era fríjoles y mazamorra la tradición de Antioquia De ahí resultaba también lo que llamamos el claro que era un refresco para los trabajadores que se repartían al día en las fincas de nuestro municipio de ese pilado de maíz pues no se perdía casi nada de ahí se destacaban las arepas la mazamorra lo que ya dijimos el claro y pues el aflecho incluso lo que quedaba eso servía para las gallinas lo tirábamos así y servía para las gallinas de este pilón me acuerdo los padres de mi mamá que ellos pilaban allí se ponían los dos a pilar el maíz para la mazamorra y ellos fumaban tabaco iban fumando tabaco y íbamos pilando y contando las historias de ahora tiempos contaban muchas historias sí eso lo recuerdo mucho la historia es que yo más contaban era que por ejemplo cuando los abuelos míos se conocieron que la primera vez que charlaron que entonces que mi abuelo le tocó ir a decirle al suegro que le daba permiso de hablar con la señora con la muchacha dijo que sí pero ustedes los padres sentados en la en la sala con la muchacha y el muchacho también ahí todos juntitos hablando Inicialmente el pilón es una tradición antioqueña pues lo que son el departamento de Caldas y Risaralda pues casi es colonizado por los antioqueños y pues en sus coroteos lo primero que se venía era el pilón que era pues el el elemento que más se necesitaba para poder ejercer la alimentación y todas estas cosas el pilón ha sido una tradición siempre y lo tenemos en nuestro municipio en muchas fincas todavía se ve y yo pienso que es algo que no se debe perder esta tradición pues siempre hemos conservado este pilón porque la verdad que todavía lo necesitamos para hacer la mazamorra y este pilón lo hizo mi papá de un árbol de aquí de la finca entonces por eso se conserva porque el primer pilón que trajeron mis abuelos de Antioquia pues ese ya sí terminó su vida útil hace mucho rato pero entonces aún conservamos el pilón y así hemos llegado al final de este viaje por los tesoros del paisaje cultural cafetero que conserva la celia un radio que entretuvo a varias generaciones una cama que enamora a sus durmientes y un pilón con el cual el maíz se transformó en arepas y mazamorra en nuestro próximo capítulo esperen más tesoros desde una región que es patrimonio cultural de la humanidad el eje cafetero hasta entonces y así Gracias por ver el video.